¡Quítale luz! ¡Gol! ¡Bien ganó! ¡Gol! ¡Bien ganó! ¡Gol! ¡Bien ganó! ¡Gol! ¡Dale, dale! ¡Luca mirá la espalda! ¡Solo! ¡Solo! ¡Dale, Apo! ¡Maku! ¡Dale, Apo! ¡Está bien, está bien! ¡Luca, está bien! ¡Bien, Bacu! ¡Luca, ojo! Concerrarte mucho ¡Pelo, pelo! ¡Pelo, pelo! ¡Mete, Apo! ¡Dale, pelo! ¡Dale, pelo! ¡Dale, pelo! ¡Dale, pelo! ¡Fuera! 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 Ahora tenés que volver a la uña Juan Piz No, 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 no. Vamos, tranquilos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se cierra Jean de Central Jean, que es de último que se cierra se abre a Toto Jean de Central, Toto de 4 Eso Arriba 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Todo! ¡Suscríbete! ¿Cuánto tiempo va? ¡Vamos! ¡Arrega! ¡Fue la falta de antes! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Adiós! 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 ¡Listo, listo! ¡Adí真ito! Le compré un torno a la mano ¡Dale, dale. ¡Vete, vete! ¡Nos juez! ¡Nos juez! ¡Apo! 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 ¡ futurismo y tristema! ¡Apo! ¡El monumentario va a ser! ¡Voyó! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Opí! 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 ¡Op ¡Vamos! 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 ¡Vamos!